Capítulo 1 Sentido aparente y sentido oculto. Ovoi che abete glinte y etisani, mirate la doctrina che sasconde soto il belame de giversi strani. Con estas palabras Dante indica de forma muy explícita que hay en su obra un sentido oculto, propiamente doctrinal, que se muestra velado por el sentido exterior y aparente, es ese sentido oculto el que debe ser buscado por quienes son capaces de discernirlo. En otro lugar, el poeta va más lejos todavía, pues afirma que todas las escrituras, y no sólo las escrituras sagradas, pueden comprenderse y deben explicarse principalmente según cuatro sentidos, si pos o no intendere de bon sisponere maximamente per cuatro sensi. Es evidente que esos significados diversos no pueden en ningún caso excluirse o oponerse, sino que, por el contrario, deben completarse y armonizarse como las partes de un todo, como los elementos constitutivos de una síntesis única. Así pues, no hay ninguna duda de que la Divina Comedia en su conjunto puede ser interpretada en varios sentidos, a vida cuenta que tenemos el testimonio mismo de su autor, sin duda mejor cualificado que nadie para informarnos sobre sus intenciones. La dificultad aparece cuando se trata de determinar esos significados diferentes, sobre todo los más elevados o profundos, y ahí es también donde comienzan naturalmente las divergencias entre los comentadores. Estos se muestran generalmente de acuerdo en reconocer la existencia de un sentido filosófico, o más bien filosófico teológico, bajo el sentido literal del relato poético, así como de un sentido político y social, pero, con el sentido literal, no suman más que tres, y Dante nos advierte que debemos buscar cuatro, ¿cuál es, entonces, el cuarto? Para nosotros no hay duda de que se trata de un sentido propiamente iniciático, metafísico en su esencia, con el que se relacionan múltiples datos que, sin ser todos de orden puramente metafísico, presentan un carácter igualmente esotérico. Precisamente por su carácter esotérico, el sentido profundo ha escapado por completo a la mayor parte de los comentadores. Ahora bien, si se ignora o desconoce ese sentido profundo, los otros no podrán ser comprendidos más que parcialmente, pues constituye su principio y en él se coordina y se unifica su multiplicidad. Incluso aquellos que han entrevisto ese aspecto esotérico de la obra de Dante han cometido numerosos errores sobre su naturaleza verdadera, debido a que, con notable frecuencia, carecían de una comprensión cabal de esas realidades y su interpretación estaba afectada por prejuicios de los que no podían liberarse. Es así como Rosette y Arouse, que fueron de los primeros en señalar la existencia de ese esoterismo, creyeron que se podía hablar de la herejía de Dante, sin darse cuenta de que eso significaba mezclar consideraciones referidas a dominios completamente distintos. En efecto, si bien sabían ciertas cosas, había muchas otras que ignoraban y que nosotros vamos a tratar de señalar, aunque en modo alguno pretendemos ofrecer una exposición completa de un tema que parece en verdad inagotable. Para Arouse, la pregunta se planteaba así, ¿era Dante católico o alvigense? Para otros, parece más bien presentarse en estos términos, ¿era cristiano o pagano? Por nuestra parte, pensamos que no es esa la perspectiva que hay que adoptar, pues el esoterismo verdadero es algo muy distinto a la religión exterior y, si tiene algunas relaciones con ésta, es sólo en la medida en que encuentra en las formas religiosas un modo de expresión simbólica, poco importa, por otra parte, que esas formas sean las de una u otra religión, pues lo importante es la unidad doctrinal esencial que se oculta tras su diversidad aparente. Por eso los iniciados antiguos participaban indistintamente en todos los cultos externos, según las costumbres establecidas en los países en que se encontraban. Asimismo, si Dante utilizó indistintamente, según los casos, un lenguaje tomado, sea del cristianismo, sea de la antigüedad greco-romana, es porque veía esa unidad fundamental, no por efecto de un sincretismo superficial. La metafísica pura no es ni pagana ni cristiana, sino universal, los misterios antiguos no pertenecían al paganismo, sino que se superponían a éste. Del mismo modo, existieron en la Edad Media organizaciones de carácter iniciático y no religioso que, sin embargo, tenían su base en el catolicismo. Nos parece indiscutible que Dante perteneció a alguna de esas organizaciones, pero esa no es razón para declararlo hereje, quienes así piensan se hacen una idea falsa o incompleta de la Edad Media, no ven, por decirlo así, más que el exterior, pues, para todo lo demás, nada hay en el mundo moderno que pueda servirles de término de comparación. Si ese fue el carácter real de todas las organizaciones iniciáticas, no hubo más que dos casos en los que se pudo lanzar la acusación de herejía contra algunas de ellas o contra algunos de sus miembros, y se hizo para ocultar otras acusaciones mucho mejor fundadas, o al menos más verdaderas, pero que no se podían formular abiertamente. El primero de esos dos casos es el de algunos iniciados que pudieron entregarse a divulgaciones inoportunas, con el riesgo de infundir confusión en mentes no preparadas para el conocimiento de verdades superiores y de provocar desórdenes desde el punto de vista social, los autores de tales divulgaciones incurrieron en el error de confundir los dos órdenes, esotérico y exotérico, confusión que, en suma, justificaba suficientemente la acusación de herejía, es una situación que se ha presentado en diversas ocasiones en el Islam, donde sin embargo las escuelas esotéricas no encuentran normalmente ninguna hostilidad por parte de las autoridades religiosas y jurídicas que representan al exoterismo. En cuanto al segundo caso, la acusación no pasaba de ser un simple pretexto del poder político para acabar con unos adversarios a los que consideraba tanto más temibles cuanto que eran difíciles de atacar por los medios ordinarios, en este aspecto, la destrucción de la orden del temple es el ejemplo más célebre, acontecimiento este que tiene precisamente una relación directa con el tema de este estudio. Capítulo 2. La fe de santa. En el Museo de Viena se encuentran dos medallas, una de las cuales representa a Dante y la otra al pintor Pedro de Pisa, que llevan en el reverso las iniciales F.S.K. y P.F.T., Aroux interpreta esas iniciales de este modo, Frater Sacrae Cadosch, Imperialis Principatus, Frater Templarius. En cuanto a las tres primeras letras, la interpretación es manifiestamente incorrecta y carece de cualquier sentido inteligible, pensamos que hay que leer Fidei Santae Cadosch. La asociación de la fe de santa, uno de cuyos dirigentes parece haber sido Dante, era una orden tercera de filiación templaria, lo que justifica la expresión Frater Templarius, sus dignatarios llevaban el título de Cadosch, palabra hebrea que significa santo o consagrado, y que se ha conservado hasta nuestros días en los grados elevados de la masonería. Se comprende así el motivo de que Dante tome como guía, para el final de su viaje celestial, a San Bernardo, que estableció la regla de la orden del temple. Dante parece haber querido indicar de este modo que solamente por medio de ésta era posible, en las condiciones propias de su época, el acceso al grado supremo de la jerarquía espiritual. En cuanto a imperialis principatus, tal vez para explicarlo no haya que limitarse a considerar el papel político de Dante, que muestra que las organizaciones a las que pertenecía eran entonces favorables al poder imperial, hay que señalar además que el Sacro Imperio tiene un significado simbólico, y que todavía hoy, en la masonería escocesa, los miembros de los consejos supremos son considerados dignatarios del Sacro Imperio, y el título de príncipe entra en las denominaciones de gran número de grados. Además, a partir del siglo XVI, los jefes de diferentes organizaciones de origen Rosacruz han llevado el título de imperator, hay razones para pensar que la fe de santa presentaba en tiempos de Dante determinadas analogías con lo que más adelante fue la fraternidad de la Rosacruz, si es que ésta no deriva más o menos directamente de aquella. Encontraremos otras muchas aproximaciones del mismo género, y el propio Arouse ha señalado un número considerable de ellas, uno de los puntos esenciales que este autor ha iluminado, aunque tal vez sin sacar todas las consecuencias que se habrían podido deducir, es el significado de las diversas regiones simbólicas descritas por Dante, y más particularmente de los cielos. Esas regiones representan en realidad otros tantos estados diferentes, los cielos son propiamente jerarquías espirituales, es decir, grados de iniciación, desde este punto de vista, se podría establecer una concordancia interesante entre la concepción de Dante y la de Swedenborg, por no hablar de algunas teorías de la Cábala hebrea y, sobre todo, del esoterismo islámico. El mismo Dante dio a este respecto una indicación que es digna de ser subrayada, avedere quello che per ter esos cielos intende. Dico che per cielo intendo la ciencia e per ciel y les ciense. Pero, ¿qué son exactamente esas ciencias que están tras la designación simbólica de los cielos? Hay que ver ahí una alusión a las siete artes liberales, que Dante, como todos sus contemporáneos, menciona con tanta frecuencia? Lo que hace pensar que así debe ser es que, según Arous, los cátaros tenían, desde el siglo XII, signos de reconocimiento, contraseñas, una doctrina astrológica, hacían sus iniciaciones en el equinoccio de primavera. Su sistema científico se basaba en la doctrina de las correspondencias. A la Luna correspondía la gramática, a Mercurio, la dialéctica, a Venus, la retórica, a Marte, la música, a Júpiter, la geometría, a Saturno, la astronomía, al Sol, la aritmética o la razón iluminada. Así, a las siete esferas planetarias, que son los siete primero de los nueve cielos de Dante, correspondían respectivamente las siete artes liberales, precisamente las mismas cuyos nombres figuran también en los siete peldaños del balso de la izquierda de la escala de los Kadosh, grado trigésimo de la masonería escocesa. El orden ascendente, en este último caso, no difiere del precedente más que en la inversión, por una parte, de la retórica y la lógica, que aquí sustituye a la dialéctica, y, por otra, de la geometría ira música, y también en que la ciencia que corresponde al Sol, la aritmética, ocupa el rango que normalmente corresponde a ese astro en el orden astrológico de los planetas, es decir, el cuarto, mitad del septenario, mientras que los cátaros la colocaban en el escalón más elevado de su escala mística, como hace Dante para su correspondiente del avanzo de la derecha, la fe, emouna, es decir, esa misteriosa fe de santa de la que él mismo era Kadosh. Sin embargo, se impone aquí una observación, cómo es posible que correspondencias de este tipo, que son verdaderos grados iniciáticos, fueran atribuidas a las artes liberales, que se enseñaban pública y oficialmente en todas las escuelas. Creemos que había dos formas de considerarlas, una exatérica y otra esotérica, a toda ciencia profana se puede superponer otra ciencia que se refiere, si se quiere, al mismo objeto, pero considerándolo desde un punto de vista más profundo, y que es a la ciencia profana lo que los sentidos superiores de las escrituras son a su sentido literal. Se podría decir, además, que las ciencias exteriores proporcionan un modo de expresión para las verdades superiores, pues son el símbolo de algo que pertenece a un orden distinto, ya que, como dijo Platón, lo sensible no es más que un reflejo de lo inteligible, los fenómenos de la naturaleza y los acontecimientos de la historia tienen todos un valor simbólico, pues expresan algo de los principios de los que dependen, de los que son consecuencias más o menos alejadas. Así, mediante una conveniente transposición, toda ciencia y todo arte pueden asumir un verdadero valor esatérico, porque las expresiones tomadas de las artes liberales no habrían podido desempeñar en las iniciaciones de la Edad Media un papel comparable al que desempeña la terminología tomada del arte de los constructores en la masonería especulativa. Iremos incluso más lejos, considerar las cosas de esta forma es, en suma, llevarlas de nuevo a su principio, este punto de vista es, pues, inherente a su misma esencia, no algo sobre añadido de forma accidental, y, si es así, no podría esa tradición remontarse al origen de las ciencias y de las artes, frente al punto de vista exclusivamente profano, que sería sólo una perspectiva completamente moderna, resultante del olvido general de esa tradición? No podemos tratar aquí esta cuestión con toda la problemática que implicaría, pero veamos en qué términos el propio Dante nos indica, en el comentario de su primera canzone, la forma en que aplica a su obra las reglas de algunas artes liberales, o uomini, che vedere non potete la sentenza di questa canzone, non la rifiutate pero, ma ponete mente alla sua bellezza, che con acento grave grande, si per construcione, la quale si pertiene alli grammatisi, si per ele ordine del sermone, che si pertiene alli retorisi, si per lo numero de elle sue parti, che si pertiene alli musisi. No se puede reconocer un eco de la tradición pitagórica en esta manera de entender la música con relación al número, y por tanto como ciencia del ritmo en todas sus correspondencias? Es precisamente esa misma tradición lo que permite comprender el papel solar atribuido a la aritmética, de la que hace el centro común de todas las demás ciencias, y lo que permite comprender también las relaciones que unen a esas ciencias entre sí, y especialmente a la música con la geometría, por el conocimiento de las proporciones de las formas, que encuentra su aplicación directa en la arquitectura, y con la astronomía, por el conocimiento de la armonía de las esferas celestes. Veremos más adelante la importancia fundamental que tiene el simbolismo de los números en la obra de Dante, y si ese simbolismo no es únicamente pitagórico, si se encuentra en otras doctrinas por la simple razón de que la verdad es una, no por ello debemos dejar de pensar que, de Pitágoras a Virgilio, y de Virgilio a Dante, la cadena de la tradición no se rompió en tierras de Italia. CAPÍTULO 3 APROXIMACIONES MASÓNICAS Y HERMÉTICAS De las consideraciones generales que acabamos de exponer, debemos ahora volver a esas singulares aproximaciones que señaló Arousi a las que aludíamos anteriormente, el infierno representa el mundo profano, el purgatorio comprende las pruebas iniciáticas, y el cielo es la morada de los perfectos, donde se encuentran reunidos y llevados a su cénit la inteligencia y el amor. La ronda celestial que describe Dante comienza en los altis serafini, que son los principis celesti, y termina en las últimas jerarquías del cielo. Ahora bien, sucede que algunos dignatarios inferiores de la masonería escocesa, que pretende remontarse a los templarios, y a la que servino, el príncipe escocés, amante de Isabel de Galicia, personifica en el Orlando Furioso de Ariosto. Se titulan igualmente príncipes, príncipes de Merqui, que su asamblea o capítulo se denomina el tercer cielo, que tienen como símbolo un paladión, o estatua de la verdad, revestida, como Beatriz, con tres colores, verde, blanco y rojo, que su venerable, cuyo título es príncipe excelentísimo, llevando una flecha en la mano y un corazón en un triángulo sobre el pecho, es una personificación del amor, que el misterioso número 9, del que Beatriz es particularmente amada, Beatriz a la que hay que llamar amor, dice Dante en la Vita Nuova, está también unido a ese venerable, rodeado de nueve columnas, de nueve candelabros de nueve brazos y de nueve luces, que tiene, en fin, 81 años de edad, múltiplo, o, más exactamente, cuadrado, de nueve. Cuando se supone que Beatriz muere en el año 81 del siglo. Príncipe de Merqui, o escocés trinitario, es el grado vigésimo sexto del rito escocés, he aquí lo que de él dice el h.centrado. Bowie, en su explicación desdousekusonskir represententles emblemes et les simboles des douce grades filosofiques du rite ecosais dit ansien et accepté, del decimonoveno al trigésimo, este grado es, nos parece, el más inestricable de todos los que componen esta sabia categoría, también toma el sobrenombre de escocés trinitario. En efecto, todo ofrece en esta alegoría el emblema de la Trinidad, el fondo de tres colores verde, blanco y rojo, en la parte inferior, esa figura de la verdad, en todas partes, en fin, la alusión a la gran obra de la naturaleza a cuyas fases aluden los tres colores, a los elementos constitutivos de los metales azufre, mercurio y sal, a su fusión y separación sol-vet-coagula, en una palabra, a la ciencia de la química mineral o, más bien, de la alquimia, cuyo fundador fue Hermes entre los egipcios, y que dio tanto poder y extensión a la medicina espagírica. Tan cierto es esto que las ciencias constitutivas de la felicidad y la libertad se suceden y se clasifican con ese orden admirable que prueba que el Creador ha proporcionado a los hombres todo lo que puede calmar sus males y prolongar su paso por la tierra. Es principalmente en el número tres, perfectamente representado por los tres ángulos del delta, del que los cristianos han hecho el símbolo resplandeciente de la divinidad, en ese número tres que se remonta a los tiempos más remotos, donde el sabio observador descubre la fuente primitiva de todo lo que sorprende al pensamiento, enriquece la imaginación y da una justa idea de la igualdad social. No dejemos pues, dignos caballeros, de permanecer como escoceses trinitarios, de mantener y honrar el número tres, emblema de todo lo que constituye los deberes del hombre, y que recuerda a la vez la querida Trinidad de nuestra orden, grabada en la columna de nuestros templos, la fe, la esperanza y la caridad. Lo que hay que retener especialmente de este pasaje es que el grado aludido, como casi todos los que se vinculan a la misma serie, presenta un significado netamente hermético, y hay que señalar de forma muy particular la conexión del hermetismo con las órdenes de caballería. No es este el lugar para estudiar el origen histórico de los altos grados del escocismo, ni para discutir la controvertida teoría de su descendencia templaria, pero tanto si ha habido una afiliación real y directa como si sólo se ha tratado de una reconstrucción, no deja de ser cierto que la mayoría de esos grados, y algunos de los que se encuentran en otros ritos, son vestigios de organizaciones que antaño tuvieron una existencia independiente, y especialmente de las antiguas órdenes de caballería cuya fundación está ligada a la historia de las cruzadas, es decir, de una época en la que no sólo hubo relaciones hostiles, como creen quienes se atienen a las apariencias, sino también activos intercambios intelectuales entre Oriente y Occidente, intercambios que se realizaron sobre todo a través de dichas órdenes. Se deberá admitir que tomaron de Oriente los datos herméticos que hicieron suyos, o habrá que pensar más bien que poseyeron desde su origen un esoterismo de ese tipo, y que fue su propia iniciación lo que les capacitó para entrar en relación con los orientales en ese terreno? ¿Es esta una cuestión que no pretendemos resolver, pero la segunda hipótesis, aunque considerada con menos frecuencia que la primera, no tiene nada de inverosímil para quien reconoce la existencia de una tradición iniciática propiamente occidental a lo largo de toda la Edad Media, y tal hipótesis estaría apoyada, además, por el hecho de que las órdenes fundadas más tarde, que nunca tuvieron relaciones con Oriente, utilizaron igualmente un simbolismo hermético, como el toizón de oro, cuyo mismo nombre es ya una alusión perfectamente clara. Sea como fuere, en la época de Dante el hermetismo estaba ciertamente presente en la orden del temple, del mismo modo que existía también un conocimiento de doctrinas de origen más seguramente árabe, que el propio Dante parece no haber ignorado, y que sin duda le fueron transmitidas a sí mismo por esa vía. Nos explicaremos más adelante sobre este punto. Volvamos, no obstante, a las concordancias masónicas mencionadas por el comentador, y que sólo hemos considerado en parte, pues hay varios grados del escocismo que presentarían, según Arouse, una perfecta analogía con los nueve cielos que Dante recorrió con Beatriz. He aquí las correspondencias indicadas para los siete cielos planetarios, a la luna corresponden los profanos, a Mercurio, el caballero del Sol, vigésimo octavo, a Venus, el príncipe de Merqui, vigésimo sexto, verte, blanco y rojo, al Sol, el gran arquitecto, duodécimo, o el noaquita o descendiente de Noé, vigésimo primero, a Marte, el gran escocés de San Andrés o patriarca de las cruzadas, vigésimo noveno, rojo con cruz blanca, a Júpiter, el caballero del águila blanca y negra o Kadosh, trigésimo, a Saturno, la escala de oro de los mismos Kadosh. A decir verdad, algunas de estas atribuciones nos parecen dudosas, especialmente inadmisible es hacer del primer cielo la morada de los profanos, cuando su lugar no puede ser otro que las tinieblas exteriores, en efecto, ¿acaso no hemos visto antes que es el infierno lo que representa el mundo profano, y que no se llega a los diversos cielos, incluido el de la luna, sino después de haber atravesado las pruebas iniciáticas del purgatorio? Sin embargo, sabemos que la esfera de la luna tiene una relación especial con los limbos, pero ese es otro aspecto muy diferente de su simbolismo que no hay que confundir con el de la luna como primer cielo. En efecto, la luna es a la vez Hanua Coeli y Hanua Inferni, Diana y Écate, los antiguos lo sabían muy bien, y Dante no podía tampoco equivocarse ni conceder a los profanos una morada celestial, aunque fuera la más inferior de todas. Lo que resulta mucho menos discutible es la identificación de las figuras simbólicas contempladas por Dante, la cruz en el cielo de Marte, el águila en el de Júpiter, la escala en el de Saturno. Sin duda se puede relacionar esa cruz con la que, tras haber sido signo distintivo de las órdenes de caballería, sirve todavía de emblema de varios grados masonicos, y el hecho de estar situada en la esfera de Marte, ¿no es una alusión al carácter militar de esas órdenes, su razón de ser aparente, y al papel que desempeñaron exteriormente en las expediciones guerreras de las cruzadas? En cuanto a los otros dos símbolos, es imposible no reconocer en ellos al cadós templario, al mismo tiempo, el águila, que la antigüedad clásica atribuía ya a Júpiter, como los hindúes la asignaban a Vishnu, fue el emblema del antiguo imperio romano, como nos recuerda la presencia de Trajano en el ojo de esta águila, y posteriormente del sacro imperio. El cielo de Júpiter es la morada de los príncipes sabios y justos, diligite justitiam. Quijudicatis terram, correspondencia que, como todas las establecidas por Dante para los demás cielos, se explica enteramente por razones astrológicas, y el nombre hebreo del planeta Júpiter es Tzedek, que significa justo. En cuanto a la escala de los Kadosh, ya nos hemos referido a ella, como la esfera de Saturno está situada inmediatamente por encima de la de Júpiter, se llega al pie de la escala por la justicia, Tzedeká, y a su cima, por la fe, Emouna. El símbolo de la escala parece ser de origen caldeo, y habría sido traído a Occidente con los misterios de Mitra, tenía entonces siete peldaños, cada uno de los cuales era de un metal diferente, según la correspondencia de los metales con los planetas, por otra parte, en el simbolismo bíblico se encuentra igualmente la escala de Jacob, que uniendo la tierra con los cielos, tiene un significado idéntico. Según Dante, el octavo cielo del paraíso, el cielo estrellado, o de las estrellas fijas, es el cielo de los Rosacruz, los perfectos están allí vestidos de blanco, exponen un simbolismo análogo al de los caballeros de Heredón, y profesan la doctrina evangélica la misma de Lutero, opuesta a la doctrina católica romana. Esta es la interpretación de Arous, que da testimonio de la confusión, frecuente en él, entre los dominios del esoterismo y el exoterismo, el verdadero esoterismo debe estar más allá de las oposiciones que aparecen en los movimientos exteriores del mundo profano, y, si estos movimientos son a veces impulsados o dirigidos de forma invisible por poderosas organizaciones iniciáticas, se puede decir que éstas los dominan sin mezclarse con ellos, de forma que ejercen su influencia por igual sobre las partes contrarias. Es cierto que los protestantes, y más particularmente los luteranos, utilizan de modo habitual el término evangélica para designar su propia doctrina, y es sabido, por otra parte, que el sello de Lutero llevaba una cruz en el centro de una rosa. Se sabe también que la organización Rosacruz que manifestó públicamente su existencia en 1604, y con la que Descartes trató en vano de ponerse en relación, se declaraba abiertamente antipapista. Pero debemos decir que esta Rosacruz de comienzos del siglo XVII era ya muy exterior y estaba muy alejada de la verdadera Rosacruz original, que no constituyó nunca una sociedad en el sentido propio de la palabra, en cuanto a Lutero, parece no haber sido más que una especie de agente subalterno, incluso muy poco consciente del papel que tenía que desempeñar, por otra parte, estos aspectos diversos nunca han sido aclarados. Sea como fuere, las vestiduras blancas de los elegidos o perfectos, aún recordando evidentemente algunos textos apocalípticos, nos parecen sobre todo una alusión al hábito de los templarios, y hay un pasaje particularmente significativo al respecto, cual con acento grave el convento de Jevian Chestole. Esta interpretación permite dar un sentido muy preciso a la expresión milicia santa que encontramos un poco más adelante, en versos que incluso parecen expresar discretamente la transformación del templarismo, después de su aparente destrucción, para dar nacimiento a los rosacruces, informa dunque di candida rosamis y mostraba la milicia santa, chenel suo sangue Christoph es esposa. Por otra parte, para clarificar el simbolismo de la última cita de Arous, he aquí la descripción de la Jerusalén celestial, tal como aparece en el capítulo de los soberanos príncipes rosacruz de la orden de Heredón de Kiluimning orden real de Escocia, llamados también caballeros del águila y del pelícano, en el fondo, de la última cámara, hay un cuadro en el que se ve una montaña de la que mana un río, en cuya orilla crece un árbol con doce tipos de frutos. En la cima de la montaña hay un zócalo compuesto de doce piedras preciosas en doce asientos. Por encima del zócalo hay un cuadrado de oro, y en cada uno de sus lados hay tres ángeles con los nombres de cada una de las doce tribus de Israel. En ese cuadrado hay una cruz, en cuyo centro aparece tumbado un cordero. Encontramos aquí, por tanto, el simbolismo apocalíptico, y la continuación mostrará hasta qué punto las concepciones cíclicas con las que ese simbolismo se relaciona están íntimamente ligadas con la estructura misma de la obra de Dante. En los cantos 34 y 35 del Paraíso se encuentra el triple beso del príncipe rosacruz, el pelícano, las túnicas blancas, las mismas de los ancianos del Apocalipsis, las barras de cera para sellar, las tres virtudes teologales de los capítulos masonicos, fe, esperanza y caridad, pues la flor simbólica de los rosacruz, la rosa candida de los cantos 30 y 31, fue adoptada por la iglesia de Roma como figura de la madre del Salvador, la rosa mística de las letanías, y por la iglesia de Toulouse, los salvigenses, como el tipo misterioso de la Asamblea General de los Fieles de Amor. Esas metáforas habían sido ya empleadas por los paulicianos, predecesores de los cátaros en los siglos X y XI. Nos ha parecido útil mencionar todas estas relaciones, que son interesantes y que sin duda se podrían multiplicar sin gran dificultad, pero, salvo probablemente en lo que atañe a lo que originalmente fueron templarios y rosacruces, no habría que sacar conclusiones demasiado estrictas sobre posibles filiaciones directas entre diferentes formas iniciáticas simplemente porque se constate una cierta comunidad de símbolos. En efecto, no sólo el fondo de las doctrinas es siempre y en todas partes el mismo, sino que también, lo que puede parecer más sorprendente a primera vista, los propios modos de expresión presentan a menudo una similitud sorprendente, y esto ocurre en tradiciones que están lo bastante alejadas en el tiempo o en el espacio como para desestimar la posibilidad de una influencia inmediata de unas sobre otras, para descubrir en tales casos una vinculación efectiva habría que remontarse mucho más lejos de lo que la historia nos permite. Por otra parte, a la hora de estudiar el simbolismo de la obra de Dante, comentadores como Rosetti y Arrow se han atenido a un aspecto que podemos calificar de exterior, se han detenido en lo que podríamos denominar el aspecto ritualista, es decir, en formas que, para quienes son incapaces de ir más lejos, más que expresar ocultan en sentido profundo. Y, como se ha dicho acertadamente, es natural que sea así, pues, para poder captar y comprender las alusiones y las referencias convencionales o alegóricas, es necesario conocer el objeto de la alusión o la alegoría, y, en el caso presente, hay que conocer las experiencias místicas por las que la iniciación verdadera hace pasar al misto y al epopte. Y a quien tenga alguna experiencia de ese género, no le cabrá duda alguna de la existencia en la Divina Comedia y en la eneida de una alegoría metafísico-esotérica que vela y expone al mismo tiempo las fases sucesivas por las que pasa la conciencia del iniciado para alcanzar la inmortalidad. CAPÍTULO 4. DANTE Y EL ROSACRUCISMO. La misma crítica de insuficiencia que hemos formulado con respecto a Rosetti y a Rowe se puede dirigir también a Elif Acevi, que, afirmando una relación con los misterios antiguos, ha visto sobre todo una aplicación política, o político-religiosa, que no tiene a nuestros ojos más que una importancia secundaria y que incurre en el error de suponer que las organizaciones propiamente iniciáticas están directamente comprometidas en las luchas externas. He aquí, en efecto, lo que dice este autor en su Histoire de la Magie, se han multiplicado los comentarios y los estudios sobre la obra de Dante, y nadie, que sepamos, ha señalado su verdadero carácter. La obra del gran Quidelino es una declaración de guerra al papado por la revelación osada de los misterios. La epopeya de Dante es joánica y gnóstica, es una atrevida aplicación de las figuras y los números de la cábala a los dogmas cristianos, y una negación secreta de todo lo que hay de absoluto en esos dogmas. Su viaje a través de los mundos sobrenaturales se realiza como la iniciación en los misterios del Eusis y de Tebas. Es Virgilio quien le conduce y le protege en los círculos del nuevo Tártaro, como si Virgilio, el tierno y melancólico profeta de los destinos del hijo de Polión, fuera a ojos del poeta florentino el padre ilegítimo, pero verdadero, de la epopeya cristiana. Gracias al genio pagano de Virgilio, Dante escapa de ese abismo en cuya puerta había leído una frase de desesperanza, escapa de allí poniendo la cabeza en el lugar de los pies y los pies en el lugar de la cabeza, es decir, tomando el dogma al revés, y así sube a la luz sirviéndose del propio demonio a modo de escala monstruosa, escapa del espanto a fuerza de espanto, de lo horrible a fuerza de horror. El infierno, parece, no es un callejón sin salida sino para aquellos que no saben darse la vuelta, toma al diablo a contrapié, valga la expresión familiar, y se emancipa por su audacia. Es ya un protestantismo superado, y el poeta de los enemigos de Roma ha descubierto ya a Fausto subiendo al cielo sobre la cabeza de Mephistófeles vencido. En realidad, la voluntad de revelar los misterios, suponiendo que eso fuera posible, y no lo es, porque el misterio verdadero es inexpresable, y la decisión de tomar el dogma al revés, o invertir conscientemente el sentido y el valor de los símbolos, no serían las marcas de una iniciación muy elevada. Por fortuna, no vemos nada de eso en Dante, cuyo esoterismo se envuelve, por el contrario, en un velo muy difícilmente penetrable, al tiempo que se apoya en bases estrictamente tradicionales, a ser de él un precursor del protestantismo, y tal vez también de la revolución, simplemente porque fuera un adversario del papado en el terreno político, es desconocer por completo su pensamiento y no comprender en absoluto el espíritu de su época. Hay además otra cosa que nos parece difícilmente sostenible, es la opinión de que Dante fue un cabalista en el sentido propio de la palabra, y aquí nos inclinamos tanto más a desconfiar cuanto que sabemos bien que algunos de nuestros contemporáneos se ilusionan fácilmente al respecto, creyendo encontrar cabala allí donde exista cualquier forma de esoterismo. No hemos visto afirmar solemnemente a un escritor mazónico que cabala y caballería son una misma cosa, y asegurar, despreciando las más elementales nociones de la lingüística, que las dos palabras tienen un origen común? Ante propuestas tan inverosímiles, se comprenderá la necesidad de mostrarse circunspecto y no contentarse con unas vagas aproximaciones para hacer de tal o cual personaje un cabalista, ahora bien, la cabala es esencialmente la tradición hebrea, y no tenemos ninguna prueba de la existencia de una influencia judía directa sobre Dante. Lo que ha dado nacimiento a tal opinión es únicamente la utilización por parte de Dante de la ciencia de los números, pero, si bien esta ciencia existe efectivamente en la cabala judía y ocupa en ella un lugar de especial importancia, se encuentra también en otras partes, se pretenderá pues, con el mismo pretexto, que también Pitágoras era cabalista? Como ya hemos dicho, es más bien con el pitagorismo y no con la cabala con lo que se podría vincular a Dante, que, muy probablemente, conoció del judaísmo lo que el cristianismo ha conservado de él en su doctrina. Observemos también, añade Elifaz Levique, que el infierno de Dante no es sino un purgatorio negativo. Expliquémonos, su purgatorio parece haberse formado en su infierno como si este fuera su molde, es la tapa y el tapón, por decirlo así, del abismo, y se comprende que el titán florentino, escalando al paraíso, quisiera arrojar de una patada el purgatorio al infierno. Esto es cierto en un sentido, puesto que el monte del purgatorio se formó, en el hemisferio austral, con los materiales rechazados del seno de la tierra cuando se abrió el abismo por la caída de Lucifer, ahora bien, el infierno tiene nueve círculos, que son como un reflejo invertido de los nueve cielos, mientras que el purgatorio no tiene más que siete divisiones, la simetría no es, pues, rigurosa en todos los aspectos. Su cielo se compone de una serie de círculos cabalísticos divididos por una cruz como el Pentáculo de Ezequiel. En el centro de esta cruz florece una rosa, y vemos aparecer por vez primera, expuesto públicamente y casi categóricamente explicado, el símbolo de la Rosa Cruz. Por otra parte, hacia la misma época, aparecía también ese mismo símbolo, aunque tal vez de forma no tan clara, en otra célebre obra poética, el Roman de la Rose o Libro de la Rosa. Elifaz Levi piensa que el Libro de la Rosa y la Divina Comedia son dos formas opuestas, sería más acertado decir complementarias, de una misma obra, la iniciación a la independencia de la inteligencia, la sátira de todas las instituciones contemporáneas y la fórmula alegórica de los grandes secretos de la sociedad Rosa Cruz, la cual, a decir verdad, no llevaba todavía ese nombre, y además, lo repetimos, no fue nunca, salvo en algunas ramas tardías y más o menos desviadas, una sociedad constituida con las formas externas que la palabra implica. Por otra parte, la independencia de la inteligencia, o, mejor dicho, la independencia intelectual, no era, en la Edad Media, una cosa tan excepcional como los modernos habitualmente piensan, y los propios monjes ejercían una crítica muy libre, cuyas manifestaciones podemos encontrar incluso en las esculturas de las catedrales, todo esto no tiene nada de propiamente esatérico, y hay, en las obras en cuestión, algo mucho más profundo. Esas importantes manifestaciones de ocultismo, dice también Elifaz Levi, coinciden con la época de la caída de los templarios, puesto que Yindemeung Oclopinel, contemporáneo de la vejez de Dante, vivió durante sus mejores años en la corte de Felipe el Hermoso. El Roman de la Rose es un libro profundo bajo una forma ligera, una revelación tan sabia como la de Apuleyo de los misterios del ocultismo. La Rosa de Flamel, la de Yindemeung y la de Dante nacieron del mismo Rosal. Sobre estas últimas líneas no haremos más que una reserva, que la palabra ocultismo, inventada por Elifaz Levi, resulta poco apropiada para designar lo que existió antes que él, sobre todo si se piensa en lo que ha llegado a ser el ocultismo contemporáneo, que, haciéndose pasar por una restauración del esoterismo, se ha convertido en una grosera falsificación, debido a que sus dirigentes no estuvieron nunca en posesión de los principios verdaderos ni de ninguna iniciación seria. Elifaz Levi sería sin duda el primero en desaprobar a sus supuestos sucesores, a los que ciertamente era muy superior desde el punto de vista intelectual, aunque esté lejos de ser tan profundo como quiere parecer y cometa el error de considerarlo todo a través de la mentalidad de un revolucionario de 1848. Si nos hemos detenido a analizar su opinión es porque sabemos cuán grande ha sido su influencia, incluso sobre quienes apenas le han comprendido, y porque pensamos que es bueno fijar los límites en los que se puede reconocer su competencia, su principal defecto, propio de su tiempo, es poner las preocupaciones sociales en primer plano y mezclarlas indistintamente con todo, en la época de Dante, sin duda se sabía situar mejor cada cosa en el lugar que normalmente le debe corresponder en la jerarquía universal. Lo que ofrece un interés muy particular para la historia de las doctrinas esotéricas es la constatación de que varias manifestaciones importantes de esas doctrinas coinciden, en un margen de pocos años, con la destrucción de la orden del temple, hay una relación indiscutible, aunque difícil de determinar con precisión, entre esos diversos acontecimientos. En los primeros años del siglo XIV, y sin duda ya en el curso del siglo precedente, existía en Francia y en Italia, una tradición secreta, oculta si se quiere, pero no ocultista, la misma que debía llevar más tarde el nombre de tradición Rosa Cruz. La denominación de fraternitas Rosae Crucis aparece por vez primera en 1374, o incluso, según algunos, especialmente Michel Mayer, en 1413, la leyenda del Dician Rosenkreuz, el supuesto fundador cuyo nombre y vida son puramente simbólicos, tal vez no se constituyó hasta el siglo XVI, pero, como acabamos de ver, el símbolo de la Rosa Cruz es sin duda muy anterior. Sea cual fuere la designación particular que se quiera dar a esta doctrina esatérica, si es que se estima necesario darle una, hasta la aparición de la Rosa Cruz propiamente dicha presentaba características que permiten incluirla en lo que se denomina de forma general hermetismo. La historia de esta tradición hermética está íntimamente ligada a la de las órdenes de caballería, en la época que nos ocupa, era conservada por organizaciones iniciáticas como la fe de santa y los fieles, fieles de amor, y también es Amasenie du Saint Graal a la que se refiere el historiador Henry Martin, precisamente a propósito de las novelas de caballería, que son además una de las grandes manifestaciones literarias del esoterismo en la Edad Media. Dice Martin, en el Titurel, la leyenda del Graal alcanza su última y más espléndida transfiguración, bajo la influencia de las ideas que Wolfram parece haber sacado de Francia, y particularmente de los templarios del mediodía de Francia. No es ya en la isla de Bretaña, sino en la Galia, en los confines de España, donde se conservó el Graal. Un héroe llamado Titurel funda un templo para depositar en él el vaso santo, es el profeta Merlín, iniciado por el propio José de Arimatea en el plano del templo por excelencia, el templo de Salomón, quien dirige esa construcción misteriosa. La caballería del Graal se transforma en la Massenie, es decir, en una franc-masonería ascética, cuyos miembros se denominan templistas, y se percibe aquí la intención de vincular con un centro común, representado por ese templo ideal, la orden de los templarios y las numerosas cofradías de constructores que renuevan entonces la arquitectura de la Edad Media. Se vislumbran ahí múltiples aberturas de lo que cabría denominar la historia subterránea de esa época, mucho más compleja de lo que generalmente se cree. Lo que es muy curioso y de lo que no se puede dudar es de que la franc-masonería moderna se remonta de peldaño en peldaño hasta la Massenie du Saint Graal. Sería tal vez imprudente adoptar de una forma demasiado excluyente la opinión expresada en la última frase, pues los vínculos de la masonería moderna con las organizaciones anteriores son también sumamente complejos, pero debe, no obstante, tenerse en cuenta, pues apunta, en todo caso, hacia uno de los orígenes reales de la masonería. Todo esto puede ayudar a comprender en cierta medida los medios de transmisión de las doctrinas esotéricas a lo largo de la Edad Media, así como la oscura filiación de las organizaciones iniciáticas en el curso de ese período, en el que fueron verdaderamente secretas en la más estricta acepción de la palabra. Capítulo 5. Viajes extraterrenales en diferentes tradiciones. Una cuestión que parece haber preocupado mucho a la mayor parte de los comentadores de Dante es la de las fuentes de su concepción del descenso a los infiernos, este es también uno de los puntos en que aparece con mayor claridad la incompetencia de quienes han estudiado estas cuestiones de una forma exclusivamente profana. En efecto, hay algo que sólo se puede comprender cuando se tiene un cierto conocimiento de las fases de la iniciación real, y eso es lo que ahora trataremos de explicar. Si Dante toma a Virgilio como guía en las dos primeras partes de su viaje, lo hace, como todo el mundo reconoce, en recuerdo del canto vi de la Eneida, pero se debe añadir que, en Virgilio, eso no es una simple ficción poética, sino la prueba de un saber iniciático indudable. No es por casualidad que la práctica de las sortes virgilianas estuviera tan extendida en la Edad Media, que se haya querido hacer de Virgilio un mago no es sino una deformación popular y exatérica de una verdad profunda que probablemente sentían, mejor de lo que sabían expresarlo, quienes relacionaban su obra con los libros sagrados, aunque no fuera más que para un uso adivinatorio de interés muy relativo. En cuanto al tema que nos ocupa, no es difícil constatar que el propio Virgilio tuvo precursores entre los griegos, y hay que recordar a este respecto el viaje de Ulises al país de los cimerios y el descenso de Orfeo a los infiernos. Hay que ver si las concordancias que se observan prueban únicamente la existencia de una serie de préstamos o imitaciones sucesivas o demuestran algo más. La verdad es que este tema tiene una relación muy estrecha con los misterios de la antigüedad, y que todos esos relatos poéticos o legendarios no son sino expresiones de una misma realidad, el ramo de oro que Eneas, conducido por la civila, va a buscar inicialmente al bosque, la misma selva selvagia en la que Dante sitúa también el comienzo de su poema, es el ramo que llevaban los iniciados de Eleusis, y recuerda igualmente la acacia de la masonería moderna, prenda de resurrección e inmortalidad. Pero hay algo más, pues el cristianismo nos ofrece también un simbolismo semejante, en la liturgia católica es el domingo de ramos lo que abre la semana santa que verá la muerte de Cristo, su descenso a los infiernos y luego su resurrección, pronto seguida de su ascensión gloriosa, y es precisamente el lunes santo cuando comienza el relato de Dante, como para indicar que fue al ir en busca del ramo misterioso cuando se extravió en el bosque oscuro en el que encontrará Virgilio, su viaje a través de los mundos se prolongará hasta el domingo de Pascua, es decir, hasta el día de la uno resurrección. Muerte y descenso a los infiernos, por una parte, resurrección y ascensión a los cielos, por otra, son como dos fases inversas y complementarias, la primera es la preparación necesaria de la segunda, ambas fases se percibirán igualmente con facilidad en la descripción de la gran obra hermética y aparecen también claramente en todas las doctrinas tradicionales. Así, en el Islam, encontramos el episodio del viaje nocturno de Muhammad, que incluye igualmente el descenso a las regiones infernales, Isra, y después el ascenso a los diversos paraísos o esferas celestiales, Miraj, algunas circunstancias de ese viaje nocturno presentan unas similitudes particularmente sorprendentes con el poema de Dante, hasta el punto de que algunos han querido ver en él una de sus principales fuentes de inspiración. Miguel Asim Palacios ha mostrado las múltiples relaciones que existen, en el fondo y en la forma, entre la Divina Comedia, sin hablar de algunos pasajes de la Vita Nuova y del Convivio, por una parte, y el Kitab el Isra, Libro del Viaje Nocturno, y las Futuat el Mekriyá, Revelaciones de la Meca, de Mojid de Nib Narabi, por otra, obras estas últimas anteriores en unos ochenta años a las de Dante. Asim Palacios concluye que esas analogías son más numerosas que todas las que los comentadores han llegado a establecer entre la obra de Dante y todas las literaturas de otros países. He aquí algunos ejemplos, en una adaptación de la leyenda musulmana, un lobo y un león cortan el camino al peregrino, lo mismo que la pantera, el león y la loda hacen retroceder a Dante. Virgilio es enviado a Dante por el cielo, y Gabriel, a Muhammad, los dos, durante el viaje, satisfacen la curiosidad del peregrino. El infierno se anuncia en las dos leyendas por signos idénticos, tumulto violento y confuso, ráfaga de fuego. La arquitectura del infierno de Dante está calcada de la del infierno musulmán, los dos son como un embudo formado por una serie de niveles, gradas o escalones circulares que van descendiendo hasta el fondo de la tierra, cada uno de ellos encierra una categoría de pecadores, cuya culpabilidad y cuya pena se agravan a medida que habitan en un círculo más hondo. Cada nivel se subdivide en otros diferentes, destinados a diversas categorías de pecadores, por último, uno y otro infierno están igualmente situados bajo la ciudad de Jerusalén. Dante se somete a una triple ablusión a fin de purificarse al salir del infierno y poder elevarse hacia el paraíso. Una triple ablusión, idéntica a la de Dante, purifica las almas en la leyenda musulmana, antes de penetrar en el cielo, se sumergen sucesivamente en las aguas de los tres ríos que fertilizan el jardín de Abraham. La arquitectura de las esferas celestiales a través de las cuales se realiza la ascensión es idéntica en ambas leyendas, en los nueve cielos están dispuestas, según sus méritos respectivos, las almas bienaventuradas que, al final, se reúnen todas en el empireo o última esfera. Así como Beatriz se aparta ante San Bernardo, que guiará a Dante en las últimas etapas, del mismo modo Gabriel abandona a Amuán más cerca del trono de Dios, en donde será atraído por una guirnalda luminosa. La apoteosis final de las dos ascensiones es la misma, los dos viajeros, elevados hasta la presencia divina, describen a Dios como un foco de intensa luz, rodeado de nueve círculos concéntricos formados por las filas apretadas de innumerables espíritus angélicos que emiten rayos luminosos, una de las filas circulares más próximas al centro es la de los querubines, cada círculo rodea al inmediatamente inferior, y los nueve giran sin cesar en torno al centro divino. Los niveles infernales, los cielos astronómicos, los círculos de la rosa mística, los coros angélicos que rodean el foco de la luz divina, los tres círculos que simbolizan la trinidad de personas, fueron tomados palabra por palabra por el poeta florentino de Mollidin Ibn Arabi. Esas coincidencias, hasta en detalles sumamente precisos, no pueden ser accidentales, y tenemos razones para admitir que, efectivamente, Dante se inspiró en gran medida en los escritos de Mollidin, ahora bien, como los conoció. Se considera a Bruneto Latini, que había vivido en España, como un posible intermediario, pero esta hipótesis no parece satisfactoria. Mollidin había nacido en Murcia, de ahí su apodo el andalusí, pero no pasó en España toda su vida, y murió en Damasco. Por otra parte, sus discípulos estaban extendidos por todo el mundo islámico, pero sobre todo por Siria y Egipto, y es poco probable que sus obras fueran ya entonces de dominio público, teniendo en cuenta que incluso algunas de ellas no lo han sido nunca. En efecto, Mollidin fue algo muy distinto al poeta místico que imagina a sin palacios, es importante señalar que, en el esoterismo islámico, se le llama ese Ikel Akbar, es decir, el más grande de los maestros espirituales, el maestro por excelencia, y también que su doctrina es de esencia puramente metafísica, y que varias de las principales órdenes iniciáticas del Islam, entre las más elevadas y las más cerradas al mismo tiempo, proceden directamente de él. Ya hemos indicado que esas organizaciones estuvieron en el siglo XIII, es decir, en la época de Mollidin, en relación con las órdenes de caballería y, para nosotros, es así como se explica la transmisión constatada, si fuera de otra forma, y si Dante hubiese conocido a Mollidin por vías profanas, ¿por qué no lo nombró nunca, igual que nombra a filósofos exotéricos del Islam, como Avicenna y Averroes? Además, se reconoce que existieron influencias islámicas en los orígenes de los Rosacruces, y a esto aluden los supuestos viajes de Christian Rosenkreuz a Oriente, pero el origen real de la Rosacruz, ya lo hemos dicho, está precisamente en las órdenes de caballería, y son ellas las que en la Edad Media constituyeron el verdadero nexo intelectual entre Oriente y Occidente. Los críticos occidentales modernos, que consideran el viaje nocturno de Wanmad como una leyenda más o menos poética, pretenden que ésta no es específicamente islámica y árabe, sino que sería originaria de Persia, porque en un libro más deo, el Arda Virafname, se encuentra el relato de un viaje similar. Algunos piensan que hay que remontarse todavía más lejos, a la India, donde, en efecto, se encuentran, tanto en el brahmanismo como en el budismo, multitud de descripciones simbólicas de los diversos estados de existencia con forma de conjunto jerárquicamente organizado de cielos e infiernos, y algunos llegan a suponer que Dante pudo experimentar directamente la influencia india. En quienes no ven en todo esto más que literatura, esta forma de contemplar las cosas se puede comprender, aunque sea difícil admitir, incluso desde el punto de vista simplemente histórico, que Dante pudiera conocer algo de la India de otra manera que no fuese por mediación de los árabes. Pero, para nosotros, esas similitudes no muestran otra cosa que la unidad de la doctrina contenida en todas las tradiciones, no hay nada sorprendente en que en todas partes se encuentre la expresión de las mismas verdades, pero, precisamente para no sorprenderse de ello, hay que saber primero que se trata de verdades, y no de ficciones más o menos arbitrarias. Allí donde no hay más que semejanzas de orden general, no ha lugar a concluir una comunicación directa, esta conclusión no se justifica más que si las mismas ideas se expresan de forma idéntica, lo que sucede con Mojid de mi Dante. Es cierto que lo que encontramos en Dante está perfectamente de acuerdo con las teorías hindúes de los mundos y los ciclos cósmicos, pero sin estar revestido, no obstante, de la forma que sólo es específicamente hindú, y este acuerdo existe necesariamente en todos los que tienen conciencia de las mismas verdades, cualquiera que sea la forma en que han adquirido su conocimiento. Capítulo 6. Los tres mundos. La distinción de los tres mundos, que constituye el plan general de la Divina Comedia, es común a todas las doctrinas tradicionales, aunque adopta formas diversas, en la propia India hay dos que no coinciden, pero que tampoco están en contradicción, puesto que corresponden simplemente a puntos de vista diferentes. Según una de esas divisiones, los tres mundos son los infiernos, la tierra y los cielos, según otra, en la que no se consideran los infiernos, son la tierra, la atmósfera, o región intermedia, y el cielo. En la primera, la región intermedia se considera una simple prolongación del mundo terrenal, y es de esta forma como aparece en Dante el Purgatorio, que puede ser identificado con esa misma región. Por otra parte, teniendo en cuenta esa asimilación, la segunda división es rigurosamente equivalente a la distinción de la doctrina católica entre Iglesia militante, Iglesia sufriente e Iglesia triunfante, tampoco ahí se habla del infierno. Finalmente, se considera a menudo que cielos e infiernos tienen subdivisiones variables, pero, en todos los casos, hay siempre una división jerárquica de los grados de la existencia, que constituyen realmente una multiplicidad indefinida y que se pueden clasificar de maneras diferentes según las correspondencias analógicas que se tomen como base de la representación simbólica. Los cielos son los estados superiores del ser, los infiernos, como su nombre indica, los inferiores, y, cuando decimos superiores e inferiores, esa condición se debe entender con relación al estado humano o terrenal, que se toma naturalmente como punto de comparación, pues ese es forzosamente el que nos debe servir de punto de partida. Al ser la iniciación verdadera una toma de posesión consciente de los estados superiores, es fácil comprender que se la describa simbólicamente como una ascensión o viaje celestial, pero cabría preguntarse por qué esa ascensión debe ser precedida de un descenso a los infiernos. Hay razones diversas, que no podríamos exponer íntegramente sin entrar en explicaciones demasiado largas que nos alejarían del tema específico de este estudio, diremos solamente que, por una parte, ese descenso es como una recapitulación de los estados que preceden lógicamente al estado humano, que han determinado sus condiciones particulares y que deben participar también en la transformación que se va a realizar, por otra parte, permite la manifestación, según ciertas modalidades, de las posibilidades de orden inferior que el ser conserva todavía en estado no desarrollado, y que deben ser agotadas por él antes de acceder a la realización de sus estados superiores. Hay que señalar, también, que no se trata de que el ser vuelva a estados por los que ya ha pasado, no puede explorar esos estados más que indirectamente, tomando conciencia de las huellas que han dejado en las regiones más oscuras del propio estado humano, y por eso se representa simbólicamente a los infiernos en el interior de la Tierra. Por el contrario, los cielos son realmente los estados superiores, y no sólo su reflejo en el estado humano, cuyas prolongaciones más elevadas no constituyen más que la región intermedia o purgatorio, la montaña en cuya cima sitúa Dante el paraíso terrenal. El objetivo real de la iniciación no es solamente la restauración del estado edénico, que no es sino una etapa en el camino que debe llevar mucho más arriba, puesto que es más allá de esa etapa donde verdaderamente comienza el viaje celestial, ese objetivo es la conquista activa de los estados suprahumanos, pues, como repite Dante, según el Evangelio, «Regnunco elorum violencia pate», y ahí encontramos una de las diferencias esenciales entre iniciados y místicos. Por expresarlo de otra manera, diremos que el estado humano debe primero ser llevado a la plenitud de su expansión mediante la realización íntegra de sus posibilidades propias, y esta plenitud es lo que hay que entender aquí por estado edénico, pero, lejos de ser el final, eso será sólo la base sobre la que se apoyará el ser para salir real y estelle, es decir, para elevarse a los estados superiores, que las esferas planetarias y estelares representan en el lenguaje de la astrología, y las jerarquías angélicas, en el de la teología. Hay, pues, dos períodos que distinguir en la ascensión, pero el primero, a decir verdad, sólo es una ascensión con relación a la humanidad ordinaria, la altura de una montaña, cualquiera que sea, no es nada en comparación con la distancia que separa la tierra de los cielos, en realidad, es más bien una extensión, pues es la completa expansión del estado humano. El despliegue de las posibilidades del ser total se efectúa en primer lugar en el sentido de la amplitud, y luego en el de la exaltación, por servirnos de términos propios del esoterismo islámico, y añadiremos además que la distinción de esas dos etapas corresponde a la antigua división en misterios menores y misterios mayores. Las tres etapas con las que se relacionan respectivamente las tres partes de la Divina Comedia pueden explicarse también por la teoría hindú de los tres gunas, que son las cualidades, o más bien las tendencias fundamentales, que dan lugar a todo ser manifestado, según predomine en ellos una u otra de esas tendencias. Los seres se reparten jerárquicamente en el conjunto de los tres mundos, o sea, de todos los grados de la existencia universal. Las tres gunas son, sattva, la conformidad con la esencia pura del ser, que es idéntica a la luz del conocimiento, simbolizada por la luminosidad de las esferas celestes que representan los estados superiores, rajas, el impulso que provoca la expansión del ser en un estado determinado, como el estado humano, o, si se quiere, el despliegue de ese ser en un cierto nivel de la existencia, y por último, tamas, la oscuridad, asimilada a la ignorancia, raíz tenebrosa del ser considerado en sus estados inferiores. Así pues, sattva, que es una tendencia ascendente, se refiere a los estados superiores y luminosos, es decir, a los cielos, y tamas, que es una tendencia descendente, a los estados inferiores y tenebrosos, es decir, a los infiernos, rajas, que se podría representar por una extensión en el sentido horizontal, se refiere al mundo intermedio, que es aquí el mundo del hombre, puesto que es nuestro grado de existencia el que tomamos como término de comparación, estado que comprendería la tierra con el purgatorio, es decir, el conjunto del mundo corporal y el físico. Vemos que esto corresponde exactamente a la primera de las dos posibles divisiones de tres mundos que hemos mencionado anteriormente, el paso de uno a otro de esos tres mundos puede ser descrito como el resultado de un cambio en la dirección general del ser, un cambio del guna que, al predominar en él, determina esa dirección. Existe precisamente un texto védico en el que los tres gunas son presentados de este modo, convirtiéndose uno en otro según un orden ascendente, todo era tamas, él, el supremo grama, ordenó un cambio, y tamas tomó el tinte, es decir, la naturaleza, de rajas, intermedio entre la oscuridad y la luminosidad, y rajas, habiendo recibido de nuevo una orden, adoptó la naturaleza de Sattva. Este texto ofrece algo semejante a un esquema de la organización de los tres mundos a partir del caos primordial de las posibilidades, según el orden de generación y encadenamiento de los ciclos de la existencia universal. Por otra parte, para realizar todas sus posibilidades, cada ser debe pasar, en lo que en particular le concierne, por los estados que corresponden respectivamente a esos ciclos, y por eso la iniciación, que tiene por objeto la realización total del ser, se efectúa necesariamente según las mismas fases, el proceso iniciático reproduce con todo rigor el proceso cosmogónico, según la analogía constitutiva de macrocosmos y microcosmos. Capítulo 7. Los números simbólicos. Antes de pasar a las consideraciones que se refieren a la teoría de los ciclos cósmicos, debemos formular algunas precisiones sobre el papel que desempeña el simbolismo de los números en la obra de Dante, hemos encontrado indicaciones muy interesantes sobre este tema en un trabajo del profesor Rodolfo Benigni, que sin embargo no parece haber sacado todas las conclusiones que habrían podido deducirse. Es cierto que ese trabajo es una investigación del plano primitivo del inferno, emprendida con intenciones de orden fundamentalmente literario, pero las constataciones a que conduce su investigación tienen en realidad un alcance mucho más considerable. Según Benigni, habría para Dante tres parejas de números con un valor simbólico excepcional, son 3 y 9, 7 y 22, 515 y 666. En cuanto a los dos primeros números, no hay ninguna dificultad, todo el mundo sabe que la división general del poema es ternaria, y acabamos de explicar las razones profundas de que así sea. Ya hemos recordado que 9 es el número de Beatriz, como se ve en la Vita Nova. El número 9 está, por otra parte, directamente relacionado con el anterior, puesto que es su cuadrado, y se lo podría considerar un triple ternario, es el número de las jerarquías angélicas, por tanto, de los cielos, y también de los círculos infernales, pues existe una cierta relación de simetría inversa entre cielos e infiernos. En cuanto al número 7, que se encuentra en particular en las divisiones del purgatorio, todas las tradiciones coinciden en considerarlo igualmente un número sagrado, y no creemos útil enumerar aquí todas las aplicaciones a que puede dar lugar, recordaremos solamente, como una de las principales, la serie de los siete planetas, que sirve de base a una multitud de correspondencias analógicas, hemos visto un ejemplo a propósito de las siete artes liberales. El número 22 está ligado al 7 por la relación 22-7, que es la expresión aproximada de la relación entre la circunferencia y el diámetro, de manera que el conjunto de los dos números representa el círculo, que para Dante, como para los pitagóricos, es la figura más perfecta, todas las divisiones de cada uno de los tres mundos tienen forma circular, además, 22 reúne los símbolos de dos de los movimientos elementales de la física aristotélica, el movimiento local, representado por dos, y el de la alteración, representado por veinte, como el propio Dante explica en el Convivio. Esas son las interpretaciones que da Benívi de este último número, aún reconociendo que son perfectamente justas, debemos añadir sin embargo que ese número no nos parece tan fundamental como a él, y que, sobre todo, nos parece derivado de otro que el mismo autor no menciona sino a título secundario, cuando en realidad tiene una importancia mayor, se trata del número 11, del cual 22 es sólo un múltiplo. Debemos insistir en este punto, en primer lugar, esta laguna nos ha sorprendido tanto más en Benín y cuanto que su trabajo se apoya en la observación siguiente, en el Inferno, la mayor parte de las escenas completas o episodios en que se subdividen los diversos cantos comprende exactamente 11 o 22 estrofas, algunos solamente 10, hay también un cierto número de preludios y finales de 7 estrofas, y, si esas proporciones no siempre se han conservado intactas, es porque el plan primitivo del Inferno fue modificado ulteriormente. En estas condiciones, ¿por qué el 11 no sería tan importante al menos como el 22? Estos dos números se encuentran, además, asociados en las dimensiones asignadas a los volgi extremos, cuyas circunferencias respectivas son de 11 y 22 millas, pero 22 no es el único múltiplo de 11 que interviene en el poema. Está también 33, que es el número de cantos en que se divide cada una de las tres partes, sólo el Inferno tiene 34, pero el primero es más bien una introducción general, que completa el número total de 100 para el conjunto de la obra. Por otra parte, cuando se conoce lo que el ritmo significaba para Dante, hay que pensar que si eligió el verso de 11 sílabas no fue de manera arbitraria, como tampoco lo fue la elección de la estrofa de tres versos, que nos recuerda el ternario. Cada estrofa tiene 33 sílabas, y análogamente los conjuntos de 11 y 22 estrofas a que acabamos de aludir contienen respectivamente 33 y 66 versos, y los diversos múltiplos de 11 que encontramos aquí tienen todos un valor simbólico particular. Así pues, es insuficiente limitarse, como hace Benini, a introducir 10 y 11 entre 7 y 22 para formar un tetracordio que tiene una vaga semejanza con el tetracordio griego, y cuya explicación nos parece más bien confusa. Lo cierto es que el número 11 desempeñaba un papel considerable en el simbolismo de algunas organizaciones iniciáticas, y, en cuanto a sus múltiplos, recordaremos simplemente que 22 es el número de letras del alfabeto hebreo, y que su importancia en la cábala es conocida, 33 es el número de años de la vida terrena de Cristo, y volvemos a encontrar ese número como edad simbólica del Rosacruz masonico y también en el número de grados de la masonería escocesa, en árabe, 66 es el valor numérico total del nombre allá, y 99 es el número de los principales atributos divinos según la tradición islámica, sin duda se podrían señalar todavía otras muchas concordancias. Aparte de los significados diversos que se pueden relacionar con el número 11 y sus múltiplos, el empleo que de él hace Dante constituía un verdadero signo de reconocimiento, en el sentido más estricto de la expresión, y es ahí donde reside, para nosotros, la razón de las modificaciones que debió sufrir el inferno después de su primera redacción. Entre los motivos que pudieron llevar a efectuar esas modificaciones, Benin y considera ciertos cambios en el plan cronológico y arquitectónico de la obra, que son posibles, sin duda, pero que no nos parecen claramente demostrados, sin embargo, menciona también los hechos nuevos de los que el poeta quería dar cuenta en el sistema de las profecías, y es aquí donde creemos que se acerca a la verdad, sobre todo cuando añade, por ejemplo, la muerte del Papa Clemente V, ocurrida en 1314, cuando el inferno, en su primera redacción, ya debía de estar terminado. En efecto, la verdadera razón, en nuestra opinión, son los acontecimientos que tuvieron lugar de 1300 a 1314, es decir, la destrucción de la orden del temple y sus diversas consecuencias. Dante, por otra parte, no se puede abstener de señalar esos acontecimientos, cuando, haciendo predecir a Hugo Capeto los crímenes de Felipe el Hermoso, después de haber hablado del ultraje que éste hizo sufrir a Cristo en su vicario, prosigue en estos términos, Beguio il nuovo Pilatos y Crudele, che si on olsacia, ma, senza decreto, portan el tempio le cupide vele. Y, aún más sorprendente, la estrofa siguiente contiene, en los términos adecuados, el necamadona y de los cados templarios, o signormio, cuando Saroyolieto a veder la vendetta, che, las cosa, fadolchelira tu anel tuo segreto? Estos son, ciertamente, los hechos nuevos de los que Dante tuvo que dar cuenta, y por otros motivos que los que se puede pensar cuando se ignora la naturaleza de las organizaciones a que pertenecía. Esas organizaciones, que procedían de la orden del temple y que debieron recoger una parte de su herencia, tuvieron que ocultarse entonces mucho más cuidadosamente que antes, sobre todo después de la muerte de su jefe exterior, el emperador Enrique Ville de Luxemburgo, cuyo lugar en lo más alto de los cielos le había sido mostrado a Dante por Beatriz, de forma anticipada. A partir de entonces, convenía ocultar el signo de reconocimiento al cual hemos aludido, las divisiones del poema en que más claramente aparecía el número 11 debían ser no suprimidas, pero sí disimuladas, de forma que sólo pudieran ser advertidas por quienes conocieran su razón de ser y su significado, y, si se piensa que han transcurrido seis siglos hasta que su existencia ha sido públicamente señalada, hay que admitir que las precauciones tomadas fueron adecuadas y no han carecido de eficacia. Al mismo tiempo que incluía esos cambios en la primera parte de su poema, Dante aprovechaba para introducir nuevas referencias a otros números simbólicos, y aquí lo que dice Benigni al respecto, Dante pensó entonces regular los intervalos entre las profecías y otros elementos destacados del poema, de manera que éstos se respondiesen unos a otros después de un número determinado de versos, elegidos naturalmente entre los números simbólicos. En suma, un sistema de consonancias y períodos rítmicos fue sustituido por otro, mucho más complicado y secreto, como conviene al lenguaje de la revelación utilizado por quienes ven el futuro. Y aquí aparecen los famosos 515 y 666, tan frecuentes en la trilogía, 666 versos separan la profecía de Siaco de la de Virgilio, 515 la profecía de Farinata de la de Siaco, 666 se intercalan igualmente entre la profecía de Brunetto Latini y la de Farinata, y también 515 entre la profecía de Nicolás y la de Brunetto. Estos números 515 y 666, que vemos alternarse de forma regular, se oponen uno a otro en el simbolismo de Dante, en efecto, se sabe que 666 es en el Apocalipsis el número de la bestia, y se han hecho innumerables cálculos, con frecuencia fantasiosos, para encontrar el nombre del anticristo, cuyo valor numérico debe representar, pues ese número es un número de hombre, por una parte, 515 se enuncia expresamente, con un significado directamente contrario a éste, en la predicción de Beatriz, un cinque cento diez cinque, mesodidio. Se ha pensado que este 515 era lo mismo que el misterioso Beltro, enemigo de la loba que se encuentra así identificada con la bestia apocalíptica, e incluso se ha supuesto que ambos símbolos designaban a Enrique de Luxemburgo. No tenemos intención de analizar aquí el significado del Beltro, pero no creemos que haya que ver en él una alusión a un personaje determinado, para nosotros, se trata solamente de uno de los aspectos de la concepción general que Dante se hace del imperio. Benigny, observando que el número 515 se transcribe en letras latinas por DXV, interpreta esas letras como las iniciales de Dante, Beltro di Cristo, pero esta interpretación es singularmente forzada, y nada autoriza a suponer, por lo demás, que Dante haya querido identificarse con ese enuncio de Dios. En realidad, basta cambiar el orden de las letras numéricas para obtener DVX, es decir, la palabra DUX, que se comprende sin más explicación, y añadiremos que la suma de las cifras del número 515 da también 11, ese DUX bien puede ser Enrique de Luxemburgo, si se quiere, pero es también, con el mismo derecho, cualquier otro jefe que pueda ser elegido por las mismas organizaciones para realizar el objetivo que éstas se habían asignado en el orden social y que la masonería escocesa designa todavía como el reinado del sacro imperio. 1 Capítulo 8 Los ciclos cósmicos Después de estas observaciones, que creemos apropiadas para fijar algunos puntos históricos importantes, llegamos a lo que Benigny llama la cronología del poema de Dante. Ya hemos recordado que éste realiza su viaje a través de los mundos durante la Semana Santa, es decir, en el momento del año litúrgico que corresponde al equinoccio de primavera, y hemos visto también que es en esa época, según Aroes, cuando los cátaros efectuaban sus iniciaciones. Por otra parte, en los capítulos masónicos de la Rosa Cruz, la conmemoración de la cena se celebra el Jueves Santo, y la vuelta a los trabajos tiene lugar simbólicamente el viernes a las tres de la tarde, es decir, el día y la hora en que murió Cristo. Finalmente, el comienzo de la Semana Santa del año 1300 coincide con la luna llena, y se podría señalar, para completar las concordancias señaladas por Aroes, que es asimismo con luna llena cuando los noaquitas celebran sus asambleas. El año 1300 señala para Dante la mitad de su vida, tenía entonces treinta y cinco años, y es también para él la mitad de los tiempos, citaremos aquí lo que dice Benin y, absorto en un pensamiento extraordinariamente egocéntrico, Dante situó su visión en la mitad de la vida del mundo, el movimiento de los cielos había durado sesenta y cinco siglos antes de él, y debía durar otros sesenta y cinco después, y, mediante un hábil juego, hizo que se encontraran ahí exactamente, como en tres años astronómicos, los aniversarios de los mayores acontecimientos de la historia, añadiendoles el aniversario del mayor acontecimiento de su vida personal. Lo que sobre todo debe llamar nuestra atención es la evaluación de la duración total del mundo o, como nosotros diríamos, más bien, del ciclo actual, dos veces sesenta y cinco siglos, es decir, ciento treinta siglos o trece mil años, respecto de los cuales los trece siglos transcurridos desde el principio de la era cristiana constituyen exactamente una décima parte. El número sesenta y cinco es notable en sí mismo, la suma de sus cifras también da once, número que se encuentra ahí descompuesto en seis y cinco, que son los números simbólicos respectivos del macrocosmos y el microcosmos, y a los que Dante hace surgir de la unidad principal cuando dice, cosi come raya del un, se si conoce, il cinque e il sei. Por último, al escribir sesenta y cinco con números romanos, como hemos hecho antes con el 515, obtenemos LXV, o, con la misma inversión que hacíamos anteriormente, LVX, es decir, la palabra LUX, lo que puede tener una relación con la era masónica de la verdadera luz. Pero he aquí lo más interesante, la duración de trece mil años no es otra cosa que la mitad del período de precesión de los equinoxios, evaluada con un error que es solamente de cuarenta años por exceso, inferior por lo tanto a medio siglo, y que representa dos por consiguiente una aproximación perfectamente aceptable, sobre todo cuando esa duración se expresa en siglos. En efecto, el período total es en realidad de veinticinco mil novecientos veinte años, de modo que la mitad son doce mil novecientos sesenta, este semiperíodo es el gran año de persas y griegos, evaluado también a veces en doce mil años, lo cual es mucho menos exacto que los trece mil de Dante. Los antiguos consideraban que este gran año era del tiempo que transcurre entre dos renovaciones del mundo, lo que sin duda se debe interpretar, en la historia de la humanidad terrestre, como el intervalo que separa los grandes cataclismos en los que desaparecen continentes enteros, el último de los cuales fue la destrucción de la Atlántida. A decir verdad, no es ese sino un ciclo secundario, que podría ser considerado una fracción de otro ciclo más amplio, pero, en virtud de una cierta ley de correspondencia, cada ciclo secundario reproduce, a escala reducida, fases comparables a los grandes ciclos en los que se integra. Lo que se puede decir de las leyes cíclicas en general encontrará, pues, su aplicación en diferentes niveles, ciclos históricos, ciclos geológicos, ciclos propiamente cósmicos, con divisiones y subdivisiones que multiplican esas posibilidades de aplicación. Por otra parte, cuando se superan los límites del mundo terrestre, ya no se puede medir la duración de un ciclo por un número de años entendido literalmente, los números adquieren entonces un valor puramente simbólico y expresan proporciones, más que duraciones reales. No es menos cierto que, en la cosmología hindú, todos los números cíclicos están esencialmente basados en el período de precesión de los equinoxios, con el que tienen relaciones claramente determinadas, este es, pues, el fenómeno fundamental en la aplicación astronómica de las leyes cíclicas, y, en consecuencia, el punto de partida natural de todas las transposiciones analógicas a las que esas mismas leyes pueden dar lugar. No podemos pensar en desarrollar aquí esas teorías, pero es notable que Dante haya tomado la misma base para su cronología simbólica, y podemos constatar sobre este mismo punto su perfecto acuerdo con las doctrinas tradicionales de Oriente. Pero se puede preguntar por qué Dante sitúa su visión exactamente en la mitad del gran año, y si verdaderamente hay que hablar a este respecto de egocentrismo o hay razones de otro orden. En primer lugar, debemos señalar que, si se toma cualquier punto de partida en el tiempo y se cuenta a partir de ese origen la duración del período cíclico, se llegará a un punto que estará en perfecta correspondencia con el punto de partida, pues es la correspondencia entre los elementos de los ciclos sucesivos lo que asegura su continuidad. Se puede por tanto escoger el origen de tal forma que se sitúe idealmente en medio del período, se tienen así dos duraciones iguales, una anterior, otra posterior, y en su conjunto se realiza toda la revolución de los cielos, puesto que todas las cosas se encuentran al final en una posición, no idéntica, pretenderlo así sería caer en el error del eterno retorno de Nietzsche, pero sí analógicamente correspondiente a la que tenían en el comienzo. Esto se puede representar geométricamente de la manera siguiente, si el ciclo es el semiperíodo de la precesión de los equinoxios y se representa el período entero mediante una circunferencia, bastará con trazar un diámetro horizontal para dividir la circunferencia en dos mitades, cada una de las cuales representará un semiperíodo, correspondiendo el comienzo y el final de éste a los dos extremos del diámetro, si se considera solamente la semicircunferencia superior y se traza el radio vertical, éste llegará al punto medio, correspondiente a la mitad de los tiempos. La figura así obtenida es el signo, es decir, el símbolo alquímico del reino mineral. Coronado por una cruz, es el globo del mundo, jeroglífico de la tierra y emblema del poder imperial. Este último uso permite pensar que este signo debía de tener para Dante un valor particular, la adición de la cruz está implícita en el hecho de que el punto central en que se situaba correspondía geográficamente a Jerusalén, que representaba para él lo que podemos denominar el polo espiritual. Por otra parte, en las antípodas de Jerusalén, es decir, en el otro polo, se eleva del monte del purgatorio, por encima del cual brillan las cuatro estrellas que forman la constelación de la cruz del sur, ahí está la entrada a los cielos, como debajo de Jerusalén está la entrada a los infiernos, en esta oposición encontramos representada la antítesis del Cristo doloroso y el Cristo glorioso. A primera vista podrá parecer sorprendente que establezcamos una correlación de este tipo entre un simbolismo cronológico y otro geográfico, y, sin embargo, es ahí donde queremos llegar para dar a la observación anterior su verdadero significado, pues la sucesión temporal, en todo esto, no es sino un modo de expresión simbólico. Cualquier ciclo puede ser dividido en dos fases, que son, cronológicamente, sus dos mitades sucesivas, y es desde esta perspectiva como las hemos considerado inicialmente, ahora bien, en realidad esas dos fases representan, respectivamente, la acción de dos tendencias opuestas y a la vez complementarias, evidentemente, esta acción puede ser tanto simultánea como sucesiva. Situarse en medio del ciclo es, pues, situarse en el punto en que esas dos tendencias se equilibran, es ese, como dicen los iniciados musulmanes, el lugar divino en el que se concilian los contrastes y las antinomias, es el centro de la rueda de las cosas, según la expresión hindú, o el medio invariable de la tradición extremo oriental, el punto fijo en torno al cual se efectúa la rotación de las esferas, la mutación perpetua del mundo manifestado. El viaje de Dante se realiza según el eje espiritual del mundo, sólo desde ahí, en efecto, es posible considerar todas las cosas de modo permanente, porque se está sustraído al cambio, y se puede tener, por consiguiente, una visión sintética y total. Desde el punto de vista propiamente iniciático, lo que acabamos de señalar responde además a una verdad profunda, el ser debe ante todo identificar el centro de su propia individualidad, representado por el corazón en el simbolismo tradicional, con el centro cósmico del estado de existencia al que dicha individualidad pertenece, y deberá tomar ese centro como base para elevarse a estados superiores. En ese centro reside el equilibrio perfecto, imagen de la inmutabilidad principal en el mundo manifestado, es ahí donde se proyecta el eje que religa entre sí todos los estados, el rayo divino que, en su sentido ascendente, conduce directamente a los estados superiores que se trata de alcanzar. Todo punto posee virtualmente esas posibilidades y es, por decirlo así, centro en potencia, pero es necesario que llegue a serlo de forma efectiva, por una identificación real, para hacer posible el desarrollo completo del ser. He aquí porque Dante, para poder elevarse a los cielos, debía situarse en primer lugar en un punto que fuera realmente el centro del mundo terrenal, y dicho punto es el centro según el tiempo y según el espacio, es decir, con relación a las dos condiciones que caracterizan esencialmente la existencia en este mundo. Si ahora tomamos de nuevo la representación geométrica de la que nos hemos servido anteriormente, veremos que el radio vertical, que va de la superficie de la Tierra a su centro, corresponde a la primera parte del viaje de Dante, es decir, a la travesía de los infiernos. El centro de la Tierra es el punto más bajo, pues hacia él tiende desde todas partes la fuerza de la gravedad, en cuanto es superado, comienza el ascenso, y éste se efectuará en la dirección opuesta, para llegar a las antípodas del punto de partida. Para representar esta segunda fase, es necesario prolongar el radio más allá del centro, de forma que se complete el diámetro vertical, se tiene entonces la figura del círculo dividido por una cruz, es decir, el signo, que es el símbolo hermético del reino vegetal. Ahora bien, si se considera de forma general la naturaleza de los elementos simbólicos que desempeñan un papel preponderante en las dos primeras partes del poema, se puede constatar, en efecto, que se refieren respectivamente a los dos reinos, mineral y vegetal, no insistiremos en la relación evidente que une al primero con las regiones interiores de la tierra, y nos limitaremos a recordar los árboles místicos del purgatorio y el paraíso terrenal. Cabría esperar que viniese a continuación la correspondencia entre la tercera parte y el reino animal, pero no sucede así, pues los límites del mundo terrenal son superados, de manera que ya no es posible seguir aplicando el mismo simbolismo. Es al final de la segunda parte, es decir, todavía en el paraíso terrenal, donde encontramos una mayor abundancia de símbolos animales, es necesario haber recorrido los tres reinos, que representan las diversas modalidades de la existencia en nuestro mundo, antes de pasar a otros estados, cuyas condiciones son completamente distintas. Tenemos que considerar todavía los dos puntos opuestos, situados en los extremos del eje que atraviesa la tierra, y que son, como ya hemos dicho, Jerusalén y el paraíso terrenal. Estas son, de alguna manera, las proyecciones verticales de los dos puntos que marcan el comienzo y el final del ciclo cronológico, y que, como tales, habíamos hecho corresponder con los extremos del diámetro horizontal en la representación precedente. Si esos extremos representan su oposición según el tiempo, y los del diámetro vertical, su oposición según el espacio, se tiene así una expresión del papel complementario de los dos principios cuya acción, en nuestro mundo, se traduce por la existencia de las dos condiciones del tiempo y el espacio. La proyección vertical podría ser considerada una proyección en lo intemporal, por decirlo así, puesto que se efectúa según el eje en que todas las cosas son consideradas de modo permanente y llano transitorio, el paso del diámetro horizontal al diámetro vertical representa, pues, la transmutación de la sucesión en simultaneidad. Pero, se dirá, ¿qué relación existe entre los dos puntos que estamos considerando y los extremos del ciclo cronológico? Para uno de ellos, el paraíso terrenal, esa relación es evidente, pues el paraíso se sitúa en el comienzo del ciclo, para el otro hay que señalar que la Jerusalén terrenal es entendida como prefiguración de la Jerusalén celestial que se describe en el Apocalipsis, simbólicamente, por otra parte, es también en Jerusalén donde se sitúa el lugar de la resurrección y el juicio con los que termina el ciclo. La situación de los dos puntos, cada uno en las antípodas del otro, adquiere entonces un significado nuevo si se observa que la Jerusalén celestial no es otra cosa que la reconstrucción del paraíso terrenal, según una analogía que se aplica en sentido inverso. Al principio de los tiempos, es decir, del ciclo actual, el paraíso terrenal se hizo inaccesible a consecuencia de la caída del hombre, la nueva Jerusalén debe descender del cielo a la tierra al final del ciclo para marcar el restablecimiento de todas las cosas en su orden primordial, y se puede decir que desempeñará para el ciclo futuro el mismo papel que el paraíso terrenal para el nuestro. En efecto, el final de un ciclo es análogo a su comienzo, y el final de uno coincide con el comienzo del siguiente, lo que no era sino virtual al principio del ciclo se encuentra realizado efectivamente en su final, y engendra entonces de forma inmediata las virtualidades que se desarrollarán a su vez en el curso del ciclo futuro, pero esa es una cuestión sobre la que no podemos insistir más sin salirnos de nuestro tema. Añadiremos solamente, para señalar otro aspecto más del mismo simbolismo, que el centro del ser, al que hemos aludido anteriormente, es designado en la tradición hindú como ciudad de Brahma, en sánscrito Brahmapura, y que varios textos hablan de él en términos casi idénticos a los que encontramos en la descripción apocalíptica de la Jerusalén celestial. Finalmente, y por volver a lo que concierne más directamente al viaje de Dante, hay que señalar que si el punto inicial del ciclo se convierte en el término de la travesía del mundo terrenal, hay ahí una alusión formal al retorno a los orígenes, que ocupa un lugar importante en todas las doctrinas tradicionales y sobre el que, en una coincidencia muy notable, insisten más particularmente el esatirismo islámico y el taoísmo, por lo demás, continuamos estando ante la restauración del estado edénico, del que ya hemos hablado, que debe ser considerado condición previa para la conquista de los estados superiores del ser. El punto equidistante de los dos extremos de que acabamos de hablar, es decir, el centro de la tierra, es, como hemos dicho, el punto más bajo, y corresponde también a la mitad del ciclo cósmico, cuando éste es considerado cronológicamente, desde la perspectiva de la sucesión. En efecto, el ciclo se puede entonces dividir en dos etapas, una descendente, que va en el sentido de una diferenciación cada vez más acentuada, y la otra ascendente, como retorno hacia el estado principial. Esas dos fases, que la doctrina hindú compara con las de la respiración, se encuentran igualmente en las teorías herméticas, donde se denominaban coagulación y solución, en virtud de las leyes de la analogía, la gran obra reproduce de forma resumida todo el ciclo cósmico. Se puede ver ahí el predominio respectivo de las dos tendencias opuestas, tamas y sattva, que hemos definido anteriormente, la primera se manifiesta en todas las fuerzas de contracción y condensación, la segunda, en todas las fuerzas de expansión y dilatación. Es posible establecer también una correspondencia con las propiedades opuestas del calor y el frío, el primero dilata los cuerpos y el segundo los contrae, por eso el último círculo del infierno está helado. Lucifer simboliza la atracción inversa de la naturaleza, es decir, la tendencia a la individualización, con todas las limitaciones que le son inherentes, su estancia es, por tanto, el punto al cual citra gondogni parte uno pesi, o, en otras palabras, el centro de esas fuerzas de atracción y compresión que, en el mundo terrenal, están representadas por la gravedad, y esta, que atrae a los cuerpos hacia abajo, que es en todas partes el centro de la tierra, es ciertamente una manifestación de tamas. Podemos observar que esto contradice la hipótesis geológica del fuego central, pues el punto más bajo debe ser precisamente aquel en que la densidad y la solidez alcance en su grado máximo, no es menos contrario, tampoco, a la hipótesis considerada por determinados astrónomos de un fin del mundo por congelación, puesto que dicho final no puede ser más que un retorno a la indiferenciación. La hipótesis de la congelación está en contradicción con todas las concepciones tradicionales, no sólo son Heráclito y los estoicos quienes han mantenido que la destrucción del mundo debía realizarse por el fuego, la misma afirmación se encuentra casi en todas partes, desde los puranas de la india hasta el apocalipsis, debemos constatar, además, la concordancia de estas tradiciones con la doctrina hermética, para la que el fuego, que es elemento en que predomina sattva, es el agente de la renovación de la naturaleza o reintegración final. El centro de la tierra representa, pues, el punto extremo de la manifestación en el estado de existencia considerado, es un verdadero punto de detención, a partir del cual se produce un cambio de dirección, que señala el paso a la preponderancia de la tendencia opuesta. Por eso, desde el momento en que se ha alcanzado el fondo de los infiernos, comienza la ascensión o retorno hacia el principio, que sucede inmediatamente al descenso, y el paso de un hemisferio al otro se hace rodeando el cuerpo de Lucifer, de una forma que hace pensar que la idea de ese punto central no deja de tener ciertas relaciones con los misterios masónicos de la Cámara del Medio, vinculada igualmente con la muerte y la resurrección. En todas partes si siempre encontramos la expresión simbólica de las dos fases complementarias que, en la iniciación o en la gran obra hermética, que no son en el fondo sino una sola cosa, reflejan esas mismas leyes cíclicas, universalmente aplicables, sobre las que, para nosotros, descansa toda la construcción del poema de Dante. Capítulo 9. Errores de las interpretaciones sistemáticas. Tal vez algunos piensen que este estudio plantea más preguntas de las que resuelve, y, a decir verdad, no podríamos protestar contra semejante crítica, si es que tal cosa se pudiera interpretar como una crítica, pero eso sólo lo podrían plantear quienes ignoran las diferencias entre el conocimiento iniciático y cualquier saber profano. Por eso hemos tenido buen cuidado en advertir desde el principio de que no pretendíamos dar una exposición completa, pues la misma naturaleza del tema nos impedía semejante pretensión, por otra parte, todos los elementos de este ámbito se relacionan tan estrechamente entre sí que sin duda se precisarían varios volúmenes para desarrollar como es debido las múltiples cuestiones a que hemos hecho alusión en el curso de nuestro estudio, sin hablar de aquellas otras que no hemos tenido ocasión de considerar, pero que un análisis detallado introduciría de manera inevitable. Por último, diremos solamente, para que nadie se engañe en cuanto a nuestras intenciones, que los puntos de vista que hemos indicado no son en absoluto excluyentes, y que sin duda hay muchos otros que podríamos adoptar y desde los que se sacarían conclusiones no menos importantes, completándose todas esas perspectivas con una perfecta concordancia en la unidad de la síntesis global. Corresponde a la esencia misma del simbolismo iniciático no poder ser reducido a fórmulas estrechamente sistemáticas, como las que complacen a la filosofía profana, la función de los símbolos consiste en ser soporte de concepciones cuyas posibilidades de extensión son verdaderamente ilimitadas, y toda expresión no es más que un símbolo, es necesario, pues, reservar la parte de lo inexpresable, que en el orden de la metafísica pura es lo más importante. En estas condiciones se comprenderá sin esfuerzo que nuestras pretensiones se limiten a proporcionar un punto de partida para la reflexión a quienes, interesándose verdaderamente en estos estudios, son capaces de comprender su alcance real, y a indicarles la vía para ciertas investigaciones de las que creemos que se podría obtener particular beneficio. Si este trabajo tuviera, por tanto, el efecto de suscitar otros en el mismo sentido, ese resultado estaría lejos de ser desteñable, más aún cuanto que lo que nos importa no es una erudición más o menos vana, sino la comprensión verdadera, y sin duda sólo por tales medios se podrá algún día hacer patente a nuestros contemporáneos la estrechez e insuficiencia de sus concepciones habituales. El objetivo que de este modo nos proponemos es tal vez muy lejano, pero no podemos dejar de pensar en él y detener hacia él, por eso hemos querido contribuir a aportar alguna luz, por débil que sea, sobre un aspecto muy poco conocido de la obra de Dante.